¿Qué es el torneo de Pescaroy? Así que estamos muy contentos. Cuéntenos un poco qué es lo que realizan, qué técnicas utilizan. Mirá, la pesca es la siguiente, la pesca en realidad es la pieza mayor. Lo que predomina en la pieza mayor es la carpa, que es la cantidad de piezas que más salió fue carpa. Después entran, bueno, el bagre y la tarira, pero la especie que predomina en este concurso es la carpa. ¿Muchos se ven interesados por venir acá a participar al Lago San Roque? ¿Es algo que atrae a la gente? Sí, sí, hasta hace un ratito. Mirá, justamente un hombre que llegó ayer, recién yo traía una carpa a pesar y me preguntaba sobre el concurso, sobre el interés del concurso. La verdad que me quedé sorprendido. Así que ya le tomé los datos y bueno, es el año que viene. Nosotros casi siempre es la misma fecha, la tenemos en febrero. Por ahí cambia en vez de 17, la primera semana, pero bueno, normalmente es siempre en febrero. Y bueno, yo le tomé todos los datos para invitarlo el año que viene. ¿Qué edición es esta? Décima sexta. Décima sexta ediciones. Muchos años, ¿no? ¿Se nota el crecimiento año tras año? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Aparte de eso, que se trata de hacer las cosas medianamente bien para convocar gente. O sea, esto más allá que un torneo de pesca, es muchas veces fortuito, porque muchos pueden sacar carpa, pero vale la pieza más grande. Entonces, es cuestión de suerte más que todo. Entonces, se puede ganar tanto un pescador que se inicia como un profesional, digamos. Tenemos que es un encuentro familiar, ¿no? Todos vienen acompañados por sus hijos, esposas. Sí, sí, sí. Estos torneos de costa, por lo general, siempre viene la familia completa, amigos, saben venir, abuelos, nietos, todo, toda la familia. Se convoca toda la familia. ¿Participan hombres y mujeres también? Sí, exactamente. Hombres, mujeres y después tenemos también gente con capacidad diferente porque es un deporte inclusivo en lo que se está trabajando mucho a nivel FECAPESCA y la Federación Cordobesa de Pesca. ¿Cómo continúan el año? ¿Tienen programados otros encuentros? Sí, o sea, el club tiene un calendario anual que son 11 concursos puntuales para lo que es todo lo que es socio. Obviamente que siempre tenemos invitados y siempre estamos invitando a que se lleguen al club. ¡Gracias!